¿Por qué viene un autogolpe? Porque los voy observando a todos. Que la Presidenta va a romper la Constitución. ¿Qué es lo que viene ahora? La sociedad. ¿Qué es lo que viene el domingo? ¿Un golpe de Estado? ¿De quién? De Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que viene el domingo? ¿Cuándo? A ver, pero hay fuerzas democráticas destinadas a sostener la Constitución que no tienen nada que ver con eso. ¿Usted está diciendo que Cristina planea un autogolpe? Sí. El hija la OEA la semana pasada. Y lo que va a... Entonces, las segundas líneas dicen esto. Todo, todo, todo. Estoy estudiando todo. Estoy como en otro doctorado. Ya la acuerdo con Iram, un doctorado sobre el Medio Oriente. Entonces, ellos valen esto. Ella se hace la buena hoy y el acto del domingo, recuerden un año en que le notificó al Congreso el decreto de necesidad de urgencia, que yo le imploré a Oscar Aguad, a Federico Pinedo, que no vayamos. No me hicieron caso. Yo espero que esta vez se los ruego. No vayan. Porque no hay condiciones de seguridad. Porque la Presidenta va a romper la Constitución. Y no van a... Si no van, la ausencia no va a dar justamente el argumento del vacío institucional. No, porque nosotros tenemos que estar en la OEA. Yo estoy en la OEA hace dos años y media. Yo estoy en la OEA hace dos años y media. Notificando la reforma. Dice Carrió, ¿qué hace? Notificando cada acto del gobierno en ruptura con la Constitución. A embajadores también, ¿eh? Y a embajadas. Y a departamentos. Porque a mí no me van a meter en un golpe. Yo quiero que termine su mandato. Entonces yo fui notificando. Hace dos semanas digo...